En términos de desempleo, Estados Unidos está alrededor del 6,7%, entonces por encima de lo normal americano, alrededor entre el 3 y el 4. ¿Cómo está la América Latina? Bueno, en América Latina ha repuntado muchísimo, pero también es verdad que en América Latina el problema es que hay mucha economía informal, muy afectada por esas limitaciones de restricción de la movilidad. Entonces, al final, puede que la tasa de paro de América Latina no esté reflejando realmente el deterioro de las condiciones sociales que se están produciendo en esos países donde la economía informal pesa tanto y que se ha visto tan afectada a raíz de las restricciones que hay en la movilidad, en los sectores también clave como puede ser el turismo. Con lo cual, ahí está el tic de la cuestión del riesgo que se percibe. De hecho, es muy interesante porque una encuesta que ha publicado el World Economic Forum en su último informe de competitividad de 2020, que ha hecho un informe especial, ahí los teos de las economías emergentes destacan como elemento negativo que precisamente en la crisis del COVID-19, ante ese deterioro social que viven sus países, han visto cómo repuntan los delitos, las injerencias de las mafias o de la economía ilícita y eso evidentemente es un elemento muy negativo en los países emergentes. De ahí esa tesis tan importante de que yo creo que tenemos que ir a un mundo en el que realmente se refuerce esa colaboración a nivel global. El seno de esa colaboración debería de ser recebente, pero para mí al final quien tiene que mostrar esa visión de largo plazo es Estados Unidos y Europa en cooperación. Bueno, decimos que efectivamente desde una política muy autárquica casi, yo diría americana, se podría volver a una visión más global de la presencia de Estados Unidos en el mundo. A ver, ahora lo veremos en los próximos días, como he dicho tú, algo ha pasado con el clima, con la OMS, veremos también las relaciones con los otros países. Gracias.